Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar la ROM Revolution OS pero en su versión AOSP Hace un par de semanas subí su versión MIUI y la verdad es que no quedé muy satisfecho Porque cuando instalabas Spotify o utilizabas la cámara, cuando la abrías por ejemplo de 10 veces 5 Se quedaban algunas veces muy pillados, tenían que matar el proceso y volverla a abrir, era un engorro Yo creo que en esta versión la habrán solucionado, la versión de AOSP, que creo que no tenía los mismos problemas Y vamos a hacer luego la prueba Bien, para instalarlo siempre hay que hacer un backups Y siempre os digo que son las mismas opciones a marcar, las que estáis viéndose en azul Seleccionamos Celes, Hectorage y marcamos la memoria interna, USB OTG o microSD, la que queráis Luego hacemos Swipes y aceptamos hacer el backups Cuando termine nos vamos a Advant Wipes y marcamos Dalby, Caché, Data, System y Vendor Y deslizamos hacia la derecha para poder hacer el formateo Una vez hecho esto, nos vamos a ir a Install Y aquí tienes que tener dos cosas, aunque veas tres, tienes que tener dos Uno que es la ROM Revolution OS en su versión última En este caso yo estoy utilizando esta, no sé si habrá salido otra Y en vez de meter Magix por separado, vamos a meter el Disable Forcer Encryption Que es para que no nos encripten los datos Y dentro ya viene Magix, o sea, es dos parches en uno Así que vamos a utilizar primero la ROM Y vamos a flashear la ROM Cositas que he visto en la ROM durante estos días Que la he estado así más o menos testeando a modo rápido Los gestos se pueden activar, ¿vale? Pero son un poquito lentos No lentos de me dasco y quiero quitar la ROM Sino principalmente un gesto Que es el que mantienes presionado hacia adelante Para que se muestre la aplicación de recientes En MIUI, por ejemplo, creo que es 1.5 milisegundos Si no me equivoco Y aquí la han subido a 2.5 No se puede bajar Entonces, ¿qué pasa? Que cuando intentas dejar el dedo de aquí hacia adelante Tarda muchísimo en aparecer la aplicación de recientes Y en MIUI tú hacías así y del tirón ya salía la pantalla recientes Puedes desactivar tanto la NADBAR Que son los botones táctiles de abajo Como los gestos Y poner otros del Google Play O algunos que veáis en XDA O lo que sea Yo os voy a dejar el nombre de tres Evidentemente no puedo poneros los ficheros Porque son ficheros de aplicaciones de pago Y el canal pues no vamos a meter cosas de piratería Pero os voy a dejar el nombre de los tres Y ya vosotros pues buscáis en Google O lo encontráis de la forma que queráis Bien, pero Insisto, tenéis tres para poder utilizarlo Si no os gustan lo que yo os digo Que a lo mejor es una tontería y es cosa mía nada más ¿Vale? Puede ser también Pero bueno, ya os digo Si os gusta pues es estupendo Bien, ahora vamos a darle hacia atrás Y vamos a utilizar el Disable Encryption Deslizamos Esperamos que se parche Vamos a esperar Bueno, os voy comentando Creo que es de las ROM Entre comillas Por así decirlo Que más rápido se ha iniciado No sé si me voy a dejar por mentiros ahora Pero cuando la instale en su día No es por ejemplo como la ROM EU O como por ejemplo la del OnePlus 5 Que tardaba la vida en iniciarse Creo que tardaba un poquito menos Eso quiera que no Es de agradecer Yo me pongo bastante nervioso Aunque más o menos entienda del tema Porque obviamente a todo el mundo Le duele perder un teléfono ¿Vale? Pero es de las que más he visto Que inicia rápido Vamos a darle a Reboot Le damos a System Y esto lo que os digo siempre Marcáis o desmarcáis Lo que queráis Le dais a Donut Install O marcáis y listo No pasa absolutamente nada Si por ejemplo Cuando instaláis alguna ROM De las que veis en mi canal Y por ejemplo Veis que Magix os da error Porque venga en el mismo pack Que el Disable Verification ¿Vale? No pasa absolutamente nada Volvéis de nuevo Al Magix O sea volvéis de nuevo Al Teo del RP Y Flasheáis Magix por separado Que creo que es en su versión 18 O sea que por eso No tengáis ningún tipo de problema Bien No recuerdo O sea La he tenido varios días Pero no recuerdo con exactitud Porque tengo en mi cabeza Ya tantas ROM Que ni me acuerdo La mitad de las cosas Pero ahora cuando inicie Vamos a ver Qué cosas trae Así a priori a simple vista Si no recuerdo mal Creo que es eso Que tenía la opción De cambiar La Nap Bar Por los gestos Creo que traía Opciones nuevas Es más No creo que si traía un apartado Es que ya os digo Que tengo un cacao En la cabeza Que es tremendo Ahora cuando se inicie Vamos a A hacer lo de siempre Un pequeño vistazo A qué es lo que trae Y veremos en tiempo real Cositas que me preguntáis siempre Si el doble gesto O etcétera Más cositas Lo que os quiero recordar Antes de que inicie la ROM Es que si tenéis Cualquier tipo de consulta Antes de instalar la ROM Obviamente me la pongáis Oye estoy tal ROM Quiero instalar esto Cómo tengo que hacerlo O oye he visto en XDA Una ROM Bastante buena Y quiero que la pruebes Porque a mí me da cosilla Me la ponéis en los comentarios Y lo traigo sin problema ¿Qué pasa con esto? Hay una que me pedís mucho Que es la Samsung Experience La Samsung Experience No es multilinguaje Está en inglés Y está en chino Entonces Vale Al que se maneje en inglés Estupendo Pero una vez inicias Ya luego el sistema Hay cositas como Por ejemplo La cámara no funciona Habéis visto por ejemplo En el OnePlus Creo que Si no me equivoco Era la ROM del OnePlus Que cuando inicias la cámara Y haces el primer disparo Se vuelve un poco loca la cámara Allí directamente Ya está totalmente estropeada Ya intentas hacer la fotografía Y no va No sé si es A raíz de De puntual O reiniciamos Si volvemos a hacer una instalación Y vuelve En sí la ROM Pero bueno En principio Ya os digo Que en ese sentido Me llevé un chasquillo Porque no No la veo súper estable Como para tenerla Para el día a día Ahora Obviamente Si te pones a instalar Muchas cámaras Pues te da igual La que viene por defecto Pero bueno Pantalla inicial Español de España Empezamos Nos conectamos A una red wifi Vale Yo me voy a conectar A la mía Voy a hacer un pequeño corte Como hago siempre Y voy a meter la clave Vale Para que esté todo funcional Desde el principio Vale Ya tenemos aquí Buscando actualizaciones Vamos a ver Copiar aplicaciones No copiar Un segundo Comprobando información Aquí nos vamos a saltar La cuenta de Google Ahora mismo no nos hace falta Saltar Esto siempre Lo quito Ya os digo No tenéis por qué quitarlo Pero son cositas mías Vale Manías Tiene Huella digital O sea que funciona Que no os preocupe por eso Saltamos Ahora mismo no Si saltar Y este sería el aspecto Que tiene la Revolution OS AOSP Bien Vamos a ver Ajuste de la pantalla Bueno El launcher Que tampoco es que tenga Mucha personalización Por así decirlo Voy a bajar el brillo Como hago siempre Para que se vea un poquito mejor No sé si se ve Sí bueno Más o menos Se sobreentiende Sí Vamos a darle un poquillo Un poquillo más Estupendo por ahí Vale Cositas Como digo siempre Vamos a meternos los ajustes Y vamos a ver Qué es lo que trae Primero No trae muchas aplicaciones O sea Trae su Magix Trae Bueno Un apartado de música Que viene de por sí Vale Trae su cámara Su calendario Sus cosas Pero no viene tan cargada Como por ejemplo La del OnePlus Les agradecerá la verdad Si nos vamos a ajustes Vale Vamos a quitar esto Vamos a meternos por ejemplo En pantalla Vamos a meternos por ejemplo En avanzado Y cositas que podemos tocar Tema del dispositivo Vamos a poner oscuro A ver si aquí Se cambia en tiempo real O simplemente Es ficticio De los de arriba A ver Vamos a ponerlo ahora En claro Vale Simplemente es Entre comillas Ficticio Vale Lo de arriba No es como el OnePlus Si no me equivoco Más cositas A ver Tema de claro Tocar para activar O sea que tiene doble toque Para activar la pantalla Lo que siempre digo Que parece una tontería Pero yo siempre Como tampoco sabemos A qué le vamos a dar el terminal Sube De mediano a grande No hay una escala Intermedia Para subir la fuente Pero bueno Cositas Detallitos Sonidos Volumen multimedia Llamada Tono y alarma No está separado tampoco La notificación Del tono Cosa que Bueno Bueno Ahí está Vale Porque esto A ver ¿Qué vamos a hacer? Son Hay otras que son Más personalizables Por ejemplo Pone volumen multimedia De llamada Tono De notificación Y alarma Hay como una barrita más Entonces puedes jugar A tu forma Pero bueno Es lo que hay Bien Más cositas Cuentas Ascibilidad Bienestar digital Que es lo que comenté antes Una aplicación Que te va a decir En función de las aplicaciones Que más utilices Y te va a recomendar Que te des un descanso O te lo puedes imponer tú Para no estar tanto tiempo En un videojuego O estar tanto tiempo O sea en un juego Perdón O en una aplicación Como Twitter Instagram Etcétera Más cositas Ajustes Revolution OS Esto es lo que yo quería comentar Tiene su apartado En el cual Pues bueno Podemos En la barra de estado Poner el icono de volte Doble toque En la barra de estado Para bloquear Icono de la batería Que podemos cambiarlo En un tiempo real Por ejemplo Ponemos un círculo O lo que queráis O el texto Simplemente Lo que queráis Si vamos a configuración Del reloj Podemos poner La fecha En mayúsculas Y podemos Centrar el reloj Con su fecha Y todo en medio ¿Vale? Esto es una cosa Que bueno Que también viene bien Y que sé Que a muchos Os mola Más cositas Indicador de red ¿Vale? Eso ya lo teníamos Anteriormente Barra navegación Podemos quitarla Se quita totalmente Podemos ponerla O Personalizar Si queremos Un diseño Más compacto Que se pone Como más pequeño Más juntito O si lo queremos Normal Como toda la vida Una cosa Que no me ha gustado Es que no se puede Achicar ¿Vale? O sea Se lleva una franja Bastante importante La nadbar A mi me gustaría Que fuese un pequeño Más O sea Más chiquitillo Más rollo miobi Pero bueno No se puede Tantas cosas a la vez Más cositas Si por ejemplo No os gusta Esta barra de navegación Y tampoco os gustan Los gestos ¿Vale? Que traen Por cierto Traen los gestos Para deslizar La captura Gestos de navegación Voy a quitar esto ¿Vale? Tenemos Los gestos Pero Es como os digo Tarda En arrancar Para mostrarte las recientes Pero bueno Esto es una cosa Que cada uno puede Gustarle o no gustarle O lo que sea Yo por ejemplo La vibración se la quitaría La animación De los gestos también Cositas Pero bueno Os voy a dejar De momento La barra de navegación Que para mi es más Rápido Para el vídeo Notificaciones También podemos forzar A que se expandan Por ejemplo No sé si ahora Si le doy aquí Se va a notar Bueno normalmente no Suele ser cuando por ejemplo Te envían un whatsapp O algo Que siempre sale como el texto Ya agrandado No sale por ejemplo Hola que Y tú tienes que abrir Y pone que tal Nos vamos al cine Sino que directamente sale Todo el texto completo Esto lo podéis poner O quitar a vuestro antojo Bien Ajustes rápidos Las filas o columnas De aquí arriba ¿Vale? Podemos cambiar también Las filas que queramos Poner la barra del brillo Si la queremos arriba O abajo Como queráis Los botones Despertar con las teclas De volumen O control de la música Cuando utilizamos El volumen más O volumen menos Para cambiar de canción Pantalla de bloqueo Doble toque La pantalla de bloqueo Autodesbloqueo facial También podemos ponerlo O quitar la vibración De la huella Que esto es una cosa Que me parece muy importante Que me da mucho coraje Y podemos quitar Que vibre ¿Vale? Ya sea Para cuando se equivoque O cuando Este correcto La huella Menú de apagado Podemos poner El reinicio avanzado Captura pantalla Y el modo avión Y si pulsamos El botón Pues vamos a ver Que tenemos todas las opciones Aquí disponibles ahora Para utilizarlas El apartado de recientes De momento no tenemos nada Una cosa que no me ha gustado Es que si nos vamos a recientes Tenemos que irnos Hacia el final Del todo Para borrar Todo lo que tengamos Dentro De las aplicaciones recientes Donde me gustaría Que hubiese aquí Un botoncillo o algo Que seguramente En futuras actualizaciones Lo metan Pero de momento Nada Temas Podemos cambiar el tema ¿Vale? En este caso Pues bueno Seleccionamos un tema De los que ya vienen O lo creamos nosotros Yo en este caso Pues no voy a poner ninguno Porque no me gustan Los oscuros Pero que podemos darle Y cambiarlo ¿Vale? Y más cositas Varios Acciones en reposo O tipo de captura de pantalla Esto es una cosa Que también viene muy bien Si le damos a los tres dedos Miento A ver Espérate Si pulsamos Captura de pantalla Pues mira Pues es una cosa Que antes funcionaba Y ahora no No tiene sentido A ver Antes por ejemplo Si le ponías aquí En área específica Y querías hacer Una captura de pantalla Con el dedo Tenías que seleccionar Un cuadrado Y hacías la captura Donde tú querías Pero se ve que funciona Cuando quiere también Y bueno Yo creo que más cosas así Pues creo que no Tengo que deciros Está en su versión 9.0 Android Pie Android Pie Como queráis llamarlo Y no sé si tiene Actualizaciones oficiales Esto es una cosa Que como tengo Tanta ROM en la cabeza Ya pues No sé si Si tiene Actualizaciones oficiales Creo que sí Si no me equivoco Y aparte Tiene enlaces Muy útiles Para poder ir al canal De Telegram Por si quieres que Soporte y demás Creo que sí Creo que sí tiene De momento estamos En la última versión Y cuando salte una Le damos Y te llevará El TVDRP Así que bueno Es una ROM Bastante funciona Bastante rápida Que funciona absolutamente todo Y yo creo que no tengo Más nada que deciros Yo creo que básicamente Está todo Vamos a probar lo de la cámara ¿Vale? Para que veáis que funciona Trae la MIUI Mod Camera ¿Vale? Que es la de Xiaomi Pero vitaminada Con las nuevas funciones Vamos a ver que funciona Vamos a hacer la prueba del Vale, ha hecho la foto Esto creo que le pasa Sí, le está pasando lo mismo Que le pasaba la del OnePlus ¿Vale? Creo que me consta A ver Me consta que hay Parches para Magix ¿Vale? A ver, vamos a ver Si es por Magix ¿Vale? Al menos tiene algo que ver Es que Esto me pasó también En otra ROM Y cuando quise utilizar La cámara Pasaba lo mismo Se cerraba Y demás Sé que hay parches Para Magix Para la OSP Para que funcionen perfectamente Los mods ¿Vale? Y seguramente sea eso Lo dejaré seguramente En la caja de descripción No sé si es que está exquisito O me pasa a mí todas las cosas así Cuando quiero instalarla A ver Porque aquí Funciona el flash y demás ¿No? Vamos a ver Funciona el flash Vale, y ahora ha hecho la foto Yo creo Parecía una tontería Pero creo que Me parece que hay que abrir Magix No me digáis el porqué Actualizar La versión completa Para finalizar la versión ¿Descargar y instalar? Sí A ver Vamos a finalizar la configuración Para quitarlo aquí en medio Bueno El caso es que A ver Completa configuración Esto no me cuentes tu vida Cuéntamelo mañana No sé El caso Es cuando yo quiero utilizar Por ejemplo La cámara ¿Vale? Siempre ha dado algún que otro fallillo No sé el porqué Yo Por ejemplo Hay mod Como os digo Para Magix Que podemos instalarlo Que creo que no hay ninguno No sé Es más No sé ni porqué No se abre Magix No entiendo el porqué Actualizar A ver Pantalla completa Magix Manager Para finalizar la versión A ver Esto me ha pasado antes ¿Vale? En la del OnePlus Y cuando he querido reiniciar Se había solucionado Vamos a probarlo No perdemos nada intentándolo tampoco Vamos a reiniciar normal Reiniciar Ya os digo que Siento ser pesado seguramente Y siempre digo lo mismo No es que las ROM de MIUI No tengan fallos Obviamente Y no es que Las ROM de OSP Tampoco tengan fallos Pero a mí Por ejemplo En lo personal Me ha ido mejor Con las ROM de MIUI Que con las ROM de OSP Esto a lo mejor También puede ser psicológico La persona que odie MIUI A muerte Puede decir Es que MIUI Es una basura Porque no me gusta Porque mira Tarda un microsegundo En abrir los ajustes Y sea psicológico seguramente ¿Vale? Será porque yo No es que no me gustaba OSP Pero me gusta más El diseño de MIUI Y las cositas que trae Entonces a lo mejor Tengo un poquito más atravesado Cualquier cosa que me pueda pasar Y decir Oye Es que OSP Vaya tela Porque no sé qué Me consta Ya os digo Porque hay muchos desarrolladores Detrás De que Seguramente tengan En esta ROM Y le funcione perfectamente La cámara Sé que hay módulos ¿Vale? También Para poder ayudar ¿Verdad? Reiniciamos Y funciona la cámara ¿Vale? Que es lo que os digo Que es por lo que le da Al Al ROM Reiniciamos Y ya está Hacemos un primer reinicio Y ya está Y... Pero sé que hay eso ¿No? Hay muchos Muchas cosillas Que se solucionan así Como le pasaban A la Xiaomi EV Reiniciando Pues luego va con un cohete Y a lo mejor esto Pues necesitaba Un... Un reseteillo A ver si me deja abrir Magis ahora Y ahora si me deja Abrirlo ¿Vale? Y ya puedo estar En sus cositas Y... Vale Era un reinicio ¿Vale? O sea que Una tonterilla Así que bueno Es bueno saber Como digo siempre Que vas en estas cosas Para solucionarlas Para que veáis Que bueno Que no hay trampa ni cardón Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like Compartidlo Dejadme en la descripción Como habéis visto la ROM Si os gusta Si queréis otra Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego